Quiereme mucho Dulce amor mío Y amarte siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Acá lloraré Cuando se quiere De veras Como te quiero yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separado Vivir Cuando se quiere Tan separado Vivir Tan separado Vivir Te quito 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 Te quito